Pumas no pondría trabas y facilitaría la llegada de Dineno a Cruz Azul. La propuesta de Pumas a Cruz Azul para facilitar la salida de Juan Ignacio Dineno. Ante la salida de Augusto Lotti al fútbol europeo, Cruz Azul tiene una plaza abierta para contratar a un jugador no formado en México, y parece ser que Ricardo Ferretti ya tiene a su candidato para reforzar la delantera celeste en este mercado de verano, el cual sería Juan Ignacio Dineno. El atacante de Pumas ha sido la gran debilidad del Tuca Ferretti desde que llegó a la máquina, por lo que intentaría volver a ficharlo, de acuerdo con Rodrigo Tobar. El equipo Aurea Azul estaría dispuesto a dejarlo salir, siempre y cuando cumplan con las condiciones que quieren imponer en las negociaciones. La fuente señala que no pondrán trabas y darán facilidades, en caso de que Cruz Azul mande una oferta formal por Dineno, pues la cifra que pretenden recibir por uno de sus mejores jugadores es de 7 millones de euros. La gran ventaja es que lo dejarían salir si llegan a realizar un primer pago por el 70% de lo que exigen. En este arranque de temporada, Dineno ha perdido protagonismo bajo las órdenes de Mohamed, siendo suplente en el último encuentro de la League Cup, pues el Toro Fernández comienza a ganar terreno en su delantera, por lo que no verían con malos ojos darle salida a su goleador de los últimos torneos. Pero déjame saber en los comentarios tú que opinas, ¿te gustaría que Juan Ignacio Dineno dejara los pumas de la UNAM para llegar a la máquina de Cruz Azul?